Bienvenidos amigos a otro video mas que dijeron No Edgar ya no subio video Mejor ya me voy de este canal no amigos Tranquilitos Vamos a salir de esta parte Si no han ido a ver el video anterior que vi muy poquito Apoyo lamentablemente no se que esta sucediendo El primer video fue bien apoyado El segundo también el tercero como que no les llego la notificacion Oh están muy ocupados Con la escuela dejenme aquí en los comentarios que esta pasando Pero no se preocupen Tarde pero seguro el video Ahorita vamos a ir al monte Shilad A ver un refugio que anda por alla Un poquito perdido vamos a subir hasta la parte de arriba Para Ver que cosas podemos tomar de ahi Agarrar de ahi y por cierto He visto mucha mucha gente nueva en este canal Viene 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 Me bajo y se han de preguntar Donde estan mis balas Digo es mi municion Vamos subete subete Vamos 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 No manches Porque no tengo ninguna municion A ver hay que juntar esto Entonces vamos por aqui Perfecto arma Ocho recursos Si amigos les comentaba Veo mucha gente nueva Mucha gente nueva quiere saludos En el canal Ultimamente ya no he mandado saludos tambien Entonces eso esta muy muy mal Entonces Creo que deje muchas veces esa palabra Vamonos porque no tengo muchas municiones Rápido 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 Corre Frende 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 Uh Vamonos No manches Si amigos les comentaba Eh voy a subir una foto A instagram De este video de zombies A lo que sea Pero va a ser de zombies La ultima foto en instagram Tienen que ir a seguirme Dejar un comentario De que les parecio el video Eh o igual Una idea De que les Que les gustaria ver En el video Proximo De ese serie de zombies Y con eso Ya les mandare un saludo En el proximo video Asi que deben de estar muy atentos Para que vean Y tienen que ver todos los videos Para que sepan cual va a ser No les voy a decir Pero miren Aqui creo que estamos entrando Como a la frontera Espero que esta parte No se como Contaminada No si miren aqui Esta la policia Un camioncito Los paramedicos No hay zombies por estas No ya los vi Ok pero no les hacen nada Miren no se mueven Ahi estan tranquilitos No ya se empezaron a mover Esto es malo Esto es malo Vamonos Vamonos Es como la frontera Vean canadá Estados unidos A lo que estoy viendo Estos estados unidos Ya Uff Aqui esta mas contaminado Que hace rato Esta super contaminado Amigos Sigamos Prosigamos Prosigamos Oh No manches No manches No manches Vamonos 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 Esto cada vez Sale mas de control Uy Uy lo controlo Perfecto Vean Esto es como No se Es canadá O estados unidos Aún no entiendo Completamente En donde estamos Pero Vamos a salir De esto amigos Tenemos que Uy casi me llevo Ese poli Esta vivo Esta vivo Tenemos que Llegar al monte Shilar Descubrir Esa base Que esta alla En la parte de arriba Entonces Vamos a salir Rapidamente Porque si Prosigamos Amigos Prosigamos Tenemos que llegar Hasta el monte Shilar Les comentaba Vamos un poquito Mas para aca Hacemos el pequeño Corte Para aparecer Mágicamente En esa parte Y si Yo se que Va a haber Muchos comentarios No manches Que eres bien Tarde Que te pasa Yo se Yo se Amigos Tranquilitos Les dije Al principio Del video Tarde Pero seguro Miren Aquí vamos a encontrar Armas Uff Vamos 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 Lo malo Es que no Tengo Ninguna Municion Y esto Puede salir Mal Muy 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 Mal Espero Que un zombie Se los coma Ahorita Vamos 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 Ahí va a haber Muchas municiones En esa caja Vean Ahorita Se las voy a enseñar Vamos Uh Creo que Creo que Listo Creo que Listo Pero esto es peligroso Esto puede ser peligroso Vamos 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 Corre Corre Voy a agarrar Ese carrito Pero no me lo voy a llevar Porque el mío Tiene Una arma En la parte trasera Eso nos funciona Bastante bien Vean Que bonito Que bonito Oh Los zombies Se los están comiendo Vean eso Se están comiendo Los militares Acabamos de conseguir Un buen de cosas A ver Metralleta Uff Amigos Conseguimos Bastante Municiones Para estas armas Que no sé Por qué Desaparecieron Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí Tenemos que ir por aquí Por aquí Por aquí Derechito Derechito Perfecto Perfecto Ahí tenemos otro punto Vean Vamos a llegar Y vamos a invadirlo De una vez Ya que necesitamos Municiones Porque hemos perdido Absolutamente todo Uy Uy Me desvío Me desvío Ahora sí ¿Dónde está La La entrada Vamos Oh No manches Esto que lleve Como barrotes De metal A los lados Es muy peligroso Venimos golpeando Casi todos los zombies En parte es bueno Ya que estamos Acabando poco a poco Con los zombies Ahora sí Ahora sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que era por aquí Tengo un poquito de miedo Amigos Ya que no tengo Tantas municiones Entonces no podría salir Muy 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 bien Que digamos Por aquí Vean esto Vean esto Aquí están ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Corre! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Viene! 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 Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Viene! 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 ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Se aproxima! ¡Se aproxima! ¡Va a subir! ¡Va a subir! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego! ¡No manches! Acabamos con él completamente Ok Vamos a descender Poquito Poquito Vamos ¿Prende? No prende Ok Ya prendió 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 Perfecto Bajamos Vean Otro tipo de camionetas Siempre utilizan como Ese tipo de camionetas Ellos De hecho para los que se preguntan ¿Por qué están estos militares aquí? Vamos a ver cuántas armas tengo ¡Uy! Perfecto Ellos son como la secta De esa oculta Que nadie sabe nada de ellos Pero están ahí Invadiendo y todo Son como los malos Por así decirlo En palabras Simples Vámonos de aquí Ahora sí tenemos que subir al monte Shila Y creo que por acá podemos subir Miren Si nos vamos por aquí Todo esto derecho También he visto que me han dejado bastantes ideas en los comentarios Pero últimamente no las he podido leer ¿Por qué? Porque casi no tengo tiempo de conectar Bueno De prender ni siquiera mi computadora Tengo bastante tarea en la universidad Amigos Está todo muy difícil Pero aquí andamos Eh Sin falta Ya saben que siempre traigo Eh Traigo Trato Mejor dicho De traerles buen contenido Divertido Que ustedes también se diviertan Y pues no importa lo que yo esté Viviendo Por así decirlo Sino que siempre estar al pendiente De ustedes Porque gracias a ustedes Estamos aquí Hemos crecido tanto Y eso es lo asombroso de este canal Vamos por aquí Vamos por aquí Derechito Derechito Y pues también Eh Problemas personales Que yo he tenido Y que Que obviamente por eso No voy a dejar de subir video Que algunos fueron Pues Pasé por una etapa muy difícil De mi vida hace poquito Eh Entonces Pero no les dejé de subir videos ¿Por qué? Porque yo sé que a ustedes les gustan Están aquí por eso Y yo sé que ustedes Apoyan todo ese contenido Y es por eso que estamos aquí El día de hoy Con otro video Tarde Pero seguro Entonces Ya me voy a aventar Ya Vamos Tengo que llegar rápido Hasta allá al monte Schiller Tenemos que subir Porque no quiero que se nos haga de noche Ya que es muy peligroso Como saben Los zombies se vuelven como más agresivos Y cosas por el estilo Ok Perfecto Perfecto Vamos 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 Si se puede Si se puede Si se puede Uh Ok Ok Excelente Excelente Derechito Derechito Por cierto amigos El día de mañana Oh No manches Acaba de salir un zombie de la nada El día de mañana Cuando subo un video Eh Tengo otro canal Aparte del otro que tengo Tengo Bueno Bueno No es en si mio Sino que es un grupo De De compañeros Que lo abrimos Que espero que les guste mucho Eh Si lo pueden ir a apoyar Vayan a apoyarlo El día de mañana Les estaré poniendo una captura Y El El enlace Para que vayan a suscribirse Ya que va a estar muy muy cool Y pues ahí estaré también todos los días Entonces si amigos Muchas cosas Pero Todo lo hago de buena manera Feliz Y contento Como siempre Por aquí Oigan Esta camioneta No No como que Como se puede decir No No le causa dificultad alguna Subir este tipo de pendientes Y todo Este de 4x4 Esta bastante cool Eh Vamos vamos Aparte que es 4x4 Es una camioneta Tiene un arma atrás Tiene un motor De Lanchita De panga No se como ustedes lo conozcan Entonces Si Esta bastante Bastante chido Vamos vamos Un zombie caminando Muy normalitamente Por aquí Por aquí Tenemos que subir Tenemos que subir Estamos subiendo Estamos subiendo Yo se que Eh Me han pedido así como Oye Edgar Deberías meter zombies mas dificiles Y si Hemos llegado a la meta En el video anterior De likes que les había pedido Pero Paso algo Que estaba instalando el mod Y todo Lo estaba probando Y tan Se crashaba el juego Porque no No podía las texturas De esos zombies Lo volveré Intentar Le bajaré la calidad A los videos No se preocupen Siempre seguirán En 1080 Pero Eh Trataré que si se pueda Ojalá si se pueda Estar muy Muy padre Las skins de zombies Nuevas Ojalá Ojalá que si amigos Vamos por aquí Ok 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 Y por cierto No se si ya se los dije Pero en mi instagram Eh Los que quieran saludos Se les agradecería Si me dejan sus ideas En la Última imagen Que voy a subir en instagram Ya que con eso Puedo hacer yo Más videos Y pues De ahí Se llevan Un saludito Directito En estos videos Miren ya estamos llegando Como que allá es la zona Uff Ya se hizo de noche amigos Esto va a ser peligroso Creo que nos vamos a tener Que quedar Acá arriba El día de hoy Por aquí También otra cosa amigos Eh Cuando ustedes entran al canal Hay un botoncito Que dice unirse O hacerse miembro del canal Eh Mucha gente me ha preguntado Que si se debe pagar Creo que si se debe pagar La verdad No estoy muy Eh Eh Como se puede decir He enterado de eso Vean ya es de noche Ahorita les cuento Vamos a entrar aquí Vamos a ver si nos abren Que onda oficial Gracias 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 Ok al parecer no puedo Meter la camioneta La voy a dejar afuera Permiso 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 Aquí la voy a dejar Ok Eso ya Se hizo de noche Viene un zombie Viene un zombie Lo puedo escuchar Lo puedo escuchar Corre Vean tenemos un helicóptero De la policía No se si esto es de la policía Amigos Voy a tener Que poner la visión nocturna Ya que no se ve muy bien Vamos Súbete 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 Perfecto Visión nocturna Listo Y a la orden Ahora si vamos a ver esta casa Ya que es de noche Entonces tenemos que verla así Otra por aquí Oh vean esto Me da miedo Me da miedo Esos gritos Vean Un carrito ahí Yo también cuando tenga mi casa Algo así voy a tener ¿Por qué está saliendo tanto humo? Vean estas vistas Estos carros que tienen aquí Wow Esta casa está súper bien Amigos Por dentro ya se ve perfecta la casa Vean Que hermosura de casa Vean esto Vean Esta hermosura Wow Tenemos un paracaídas Para aventarnos Pero no me voy a aventar Uff Uff Amigos Vean todo esto Que bonito Que bien diseñado está Wow Estoy impresionado Estoy súper impresionado Ahí está Lester Obviamente está como que la gente Que ha sobrevivido Uff No manches Michael y su esposa Obviamente tienen dinero Sobrevivieron Al ataque Zombie Vean esto Vean esto Está súper cool Me gustaría quedarme Pero yo tengo que seguir Con mi Con mi investigación Seguir salvando al mundo Aquí está Michael Y el hijo de Ok Este es el gym Vámonos Tengo que seguir Rescatando a las personas Rescatando al mundo Vamos a bajar Rápidamente Vamos 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 Y este video No lo quise hacer No lo estoy haciendo Como con mucha acción Eh Haciendo bastantes cosas Ya que quiero que me dejen Sus ideas Esta serie más que nada La quiero hacer Eh Base a lo que ustedes me digan Vean como se Esta es la ciudad En serio Vean Oh wow Que bonito se ve Esas habitaciones Están bastante cool Y creo que aquí Ya se acabó la casa Bueno la mansión Esta de aquí Vean esto Me voy a quedar aquí amigos Ya que Eh Ya es tarde Y vean Son las Las 10 Son las 10 Oh wow Si sirve Que 5, 10 15, 20, 25 Van a ser las 10 y media Vamos vamos Aquí nos vamos a quedar Al día de hoy amigos Esta haciendo hasta frío Y bueno Eh Recuerden Vayan a mi instagram Oh wow Oigan Si esta haciendo frío Vean El humo ahí Eh Recuerden Vayan a mi instagram La ultima foto Siganme Eh Dejenme un comentario De como les gustaria Que fuera el siguiente episodio Y ya con eso Yo les mandare Un saludito Eh Para el siguiente video Recuerden Suscribanse a este canal También es Eh Necesario que se suscriban Para que se ganen el saludo Siganme en todas mis redes sociales Suscribanse o no nos en este canal Dejenme un comentario Aquí abajito De que les pareció este video Que les gustaria ver En proximos videos Y ahora si Nos vemos Hasta la proxima Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!